La campaña demócrata suena al ritmo de Taylor Swift y de Bruce Springsteen. Kamala Harris ha recaudado más de mil millones de dólares desde que tomó el relevo a Joe Biden, cuatro veces más que Donald Trump en el mismo periodo. El hombre más rico del mundo está del lado del republicano. Junto a él, Miriam Adelson, heredera de una fortuna en casinos y fiel a Trump. Otro heredero, Richard Uichlen, lleva décadas donando millones al Partido Conservador. Solo con ellos tres la cifra asciende a más de 200 millones de dólares. Aunque el principal donante individual es Timothy Mellon, descendiente de banqueros que ha aportado más de 100 millones. En la lista de Harris aparece otro de los hombres más ricos del planeta, Mark Cuban, inversor y propietario de los Mavericks de la NBA. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, es uno de los multimillonarios que más ha aportado a su campaña. 40 millones de dólares. Junto con Bill Gates, más de 50 millones. También ha donado el cofundador de Netflix, Reed Hastings. Desde entonces, algunos usuarios de la plataforma han cancelado su suscripción. Las donaciones son clave en la carrera a la Casa Blanca. Los candidatos recorren 50 estados con los gastos que eso implica. En 2020, Joe Biden y Donald Trump gastaron en conjunto más de 5.700 millones de dólares. Una cifra que podría superarse al final de esta campaña.